Muy contentos de estar en este, la conmemoración de 10 años de nuestro Banco Unión como Banco Público. Sigue creciendo nuestro banco y las bolivianas y los bolivianos tenemos que sentirnos muy contentos porque el banco en la medida que crece y aumenta el patrimonio, aumenta también el patrimonio de las y los bolivianos porque el Banco Unión es el banco de los bolivianos. Han sido seguramente etapas de mucho trabajo poder llegar a culminar todo esto y hoy podemos entregar al pueblo paseño, al pueblo boliviano, una sucursal, una de las más modernas que tiene nuestro Banco Unión. Nosotros nos sentimos contentos y honrados de estar acá, así que desearles a todos ustedes muchas felicidades por todo este trabajo que tienen que ustedes y que viva nuestro Banco Unión. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias.